Sí, bueno. Ah, no, que no. Entonces, ¿qué hace el lag? Me gusta, me gusta. Meto otra, meto otra. No puedo ya. He matado a alguien, tío. Congra... Ah, 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 ah. No te escucho, Miguel. No, 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 no. No, no, no. No! No! Que ya lo sé. Oh? No, le voy a despejar de ti. No sé qué esto es! Ahí, ahí. Let's go. Ahí, ahí, les quedan, suelo. hay 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 no, cuidado que rompen izquierda, izquierda hay alguien vale buenas uff esta ha gustado el glacia es multi es multi cambio cargadores que dice, si le dan la cabeza ah, que ha sido un intercambio de headshots que interesante sabeis madre mía, que lagazo has pegado ahí, no? no creo que salgan pero es spam kill spam kill esos es que te salen y te intentan matar ooooh ooooh dios no puede ser me va a agachar y me va a dormir me va a agachar y me va a dormir ya, dale at clicking p ooooh ooooh lub luk ¡No que acabas, eh, loco! ¡No que acabas, guarra! Y el push está aquí. ¿Quieres puto morir, guarra? ¡No, tío! Alguien ha visto, eh. Everton, ¿estabas viendo eso? Cuida, estoy más que muerto. Es que no, es host way. Es malísimo el pavo. Solo queda un agente de los defensores. ¡Oh! ¡Va a haber! ¡Va a haber el último! ¡Va a haber! ¡Granada! ¡Nada! Vale, no me da nada. Haré lo que tenga que hacer. ¡Va a haber cojo! Ponte nervioso. 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 Quédate, Vader. Debe silencio. Ya está bien. Eh, Vader, vete a jugar con el Rex. Que es muy bueno. Está aquí, ya. Está aquí. Va a estar disparando, va a estar disparando. Obviamente. Está ahí, está aquí, mira. Madre mía, no se muere. Madre mía, no se muere. Por la derecha. Obviamente. Ahora sale tú por su amujero. ¡No! ¡Ah! ¡Double down! ¡Double down! ¡Double down! ¡Double down! ¡Double down! ¡Double down! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La puta gente! Oye, al puto solo nos hemos ido todos, ¿no? Con fe. El tío ese es bueno, eh Bueno Toma Toma Ese creo que no salía, ¿no? Sí, 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 este es el que más Está ahí abajo, ¿no? Sí, ahí he parado, vamos Se habrá ido, tío, yo No sé, no me he fijado Gracias, hombre, gracias Ese es famoso No, al lado, tío Ah, no, estaba fuera ¿Te imaginas que no era el tiempo? No, 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 no TROPIC 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 TROPIC